Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos y muy bienvenidos una semana más a Play Zaragoza. De nuevo en jornada de martes porque el Real Zaragoza disputó ayer su partido de esta semana en Vallecas. Durante estos días nuestros representantes zaragozanos han cosechado un total de tres derrotas y cuatro victorias. Si hablamos de las derrotas tenemos que hablar del centro de natación en Helios que perdió por siete goles a quince ante Mataró. También del club voleibol Zaragoza que encadenó una nueva derrota, esta vez ante Vecindario cayendo por tres sets a cero. Y la tercera por parte del balón Manu Aragón que perdió por la mínima ante el Naturhaus La Rioja. Por contra, en el lado de las victorias tenemos que hablar del UMA con Zaragoza que consiguió ganar por cinco goles a dos al río renovable Rivera de Navarra. Y también del Prainsa que no solo consiguió ganar su partido sino que además lo hizo remontando un 0-3 adverso para acabar venciendo por cuatro goles a tres. Y acabar la primera vuelta de la competición en la sexta posición. También me venció el Real Zaragoza y además uno de esos partidos frontera que le permite abrir brecha con el descenso de siete puntos. Y por añadido, perdón, el UMA y Zaragoza venció de nuevo y lo hizo además con un triunfo importantísimo ante Manresa que le permite asentarse en la zona noble de la tabla. Y no solo eso sino enfilar la copa del rey. Muy buenas noches Juan, desde luego sumamos y seguimos, ya van siete y además uno de esos triunfos que se sabe mejor porque no fue nada fácil. Sí, desde luego un paso adelante, yo diría que como parafraseando esa historia. Yo creo que el Kai sumó un partido que se le puso muy complicado porque primero es una cancha muy difícil y esta vez encima con varios jugadores tanto lesionados de la partida como luego a lo largo del encuentro tocado. Por diversos motivos sin que se tuvieran que contar con ellos. En un partido donde el rival se jugaba mucho porque llevaba una rancha muy mala y a pesar de que fruto de esa situación, pues quizá en Karoz, los que trazas de la lengua entró con nervios, pues tampoco lo puso nada fácil. Yo creo que lo único que me haría hacer es un partido como para poder haberlo ganado ante otro equipo, es lo más flojo o ante otro Kai, ante un Kai que no hubiera sabido reponerse de tantas circunstancias adversas. Así que en este caso, bueno, pues parece ser que la fe y la confianza de estos dos jugadores es hasta el momento casi, casi increíble. Así es, porque desde luego uno hizo un partido brillante, de hecho tuvo 22 pérdidas, si no me equivoco. Sí, 24. Perdón, y luego se basó toda la reacción en la base de triples y también los rebotes, aproximadamente 42. Sí, 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 a vosotros destacó en la rueda de prensa las posiciones, las muchísimas más posiciones que ha detenido Manresa, aparte de ellas, pues por esas pérdidas, ¿no? Porque hay, bueno, la cifra 24 lo dice todo, de hecho las estadísticas de Manresa no son tan malas, salvo quizá en los muy malos porcentajes de tiros, ¿no? Yo creo que hay que estuvo la diferencia, que el Kai tiene mucho mayor acierto, que en este caso hubo tres jugadores que dieron el dolor de pecho de una manera brutal, como fueron Rudev, Rol y Noros, y bueno, pues también la aportación de Van Rosson, que yo creo que está demostrando como uno de los jugadores clave a la hora de que en cada partido, en este caso aportó más desde el lado del rebote, que fue el máximo reboteador, un jugador que es base, además de los tiros de dos, ¿no? No estábamos a entrar los triples, pues entraron a los tiros de dos, y esta vez Pablo Aguilar, bueno, pues como metió, se cargó de fatal por un ciclo, incluida una técnica muy sustionable, bueno y teniendo esta vez el que hay problema en el juego interior y sin embargo Rudez esta vez hizo de 4 al abierto sacó tiros espectaculares al final se falló los 20 puntos y lo cierto es que bueno todo el equipo lo vio a mostrar sobre todo a mi lo que más me parece destacable de este equipo y de este encuentro es que en los momentos clave del partido donde me parecía que Manuela se acercaba y de hecho se acercó en el tercer cuarto después nada más lo ha podido matar a 6 puntos y creo que llegamos a estar a 2 o a 3 o a 2 el equipo llegó a tener la fuerza mental suficiente para reponerse y para dejar y para dejar que el que ganaba el que hay es curioso también que en este equipo hemos hablado muchas veces de que puede tirar cualquiera pero que también se están destacando jugadores que acaban de llegar como quien dice y eso es muy bueno por el compromiso que se están demostrando con el equipo y pues por las cualidades que se están demostrando sobre la pista Sí, yo creo que lo han destacado desde el cuerpo patrónico desde el comienzo que son una piña que la verdad es que yo creo que no había otra manera de encargar esta temporada con el arranque tan complicado que había debe haber y es verdad porque si no esto no nos trasluciría hasta estas sensaciones un ambiente grandísimo entre ellos de muchísima solidaridad se juega mucho en equipo esta vez las asistencias vuelven a ser un montón 16 en ese sentido los jugadores son muy solidarios entre sí y bueno pues si no es uno no es otro yo voy por ti mañana por mí en este caso destacaron unos otros no podían hacerlo o porque no estaban con faltas o bueno o en el caso de Rol por ejemplo fue al cabo del partido cuando se empezó a ver y al final fueron canastas imprescindibles de Rol y sobre todo cuando creo que íbamos solo tres arriba en ese dos más uno de nor que nos permitió irnos al final del partido con una renta que estaba ahí y que a nada que hubiera metido dos triples se podía complicar y mucho una historia que a mí no me gusta de nada llegar a jugar en la última posesión en el nuevo con Worts porque se paga un aprieta mucho y encima de los árbitros pues en fin digamos que al CAI no hubiera ayudado en un final complicado y ahora se abre el reto hasta dónde se es capaz de llegar a este CAI estamos con siete victorias y cuatro rotas que es un bagaje espectacular y bueno estábamos en los mismos números que el Barça que es impresionante con la diferencia de plantillas que hay y bueno pues estábamos ante un rival un caja que viene de una muy mala dinámica ha perdido un partido yo creo que fue una de las enormes sorpresas de la jornada a a terribución en casa y ojo porque si el CAI vence a un caja el CAI cobra dos ventajas dos partidos de ventaja contra un caja además de la veras con lo cual se puede poner muy bien la copa es muy importante para nosotros y también pues porque quieras que no sigues siendo un rival directo que puede estar acechándote al final y teniendo en cuenta esas pero que bien suena que un caja se ha un rival directo que no es un poco claro un caja estamos hablando de el tercero la tercera o la cuarta plantilla de la liga de ACB en ese sentido yo creo que este año sí que hay una enorme diferencia con el Madrid que está claro que es un conjunto que no le puede hacer sobra a nadie ahora mismo pero detrás hay un pelotón en el que yo creo ahora mismo lo que hay no desmerece aunque por la plantilla la pudiera dar más diferencias que no desmerece ni a bilbao ya podemos dejar cuando nos enfrentemos a ellos ni a Unicaja ni a Valencia ni a Caja Laboral por lo menos en cuanto a resultados y en cuanto a las sensaciones pues es importante también que además de ganar fuera ganemos dentro como tenemos la oportunidad de hacerlo este fin de semana y esperamos que el lunes que viene todo todavía este semana se encarrilada la copa muy bien pues nada nos desmerece en el video gracias gracias a ti bueno yo les voy a solo unos minutos para hablar de un triunfo importantísimo del Real Zaragoza por fin dejó la portería cero y ganó al Rayo Vallec ganó por cero goles a dos ha habido un partido donde nosotros si quitamos la pierna si no pisamos el acelerador si no vamos a tope si no tenemos disputa el rayo no hubiese pasado por encima si yo he visto al rayo con intensidad lo que pasa es que se ha encontrado un Real Zaragoza también con mucha intensidad el equipo ha hecho una muy buena transición de defensa de ataque hemos tenido llegada desde el primer momento con ocasiones claras y hemos finalizado ganando 0-2 es decir que hemos tenido presencia arriba y hemos tenido solidez defensiva y eso se basa todo en el entramado en el trabajo colectivo del equipo todos dependemos de todos y si todos vamos a una y sale pues tenemos un seguimiento tiene muchas posibilidades de que de que se produzca una victoria como ha sido hoy todos los jugadores han dado en el campo lo máximo lo que les he pedido es decir que el equipo ha estado muy comprometido y por eso yo muy orgulloso que estoy aquí pues no es para menos porque ayer el Real Zaragoza consiguió ganar con solvencia y al domicilio al Rayo Vallecano después de hacer un partido con un fútbol muy serio y jugando bastante bien al fútbol pero es que además el Real Zaragoza consiguió ayer por primera vez en la temporada dejar su portería cero además ha conseguido abrir una brecha de 7 puntos con el desorden y por qué no decirlo se está a 5 de la zona europea y como dato curioso Zuculini marcó el gol número 5000 desde la historia del Real Zaragoza en competición oficial y para hablar de todas estas cosas hoy me acompañan Alejandro Lucea muy buenas noches buenas noches Paco Jiménez muy buenas noches muy buenas noches Isidro Villanova muy buenas noches y Alberto Muela qué tal en fin que el Real de Zaragoza consiguió ayer una victoria merecida y muy importante después de hacerse fuerte en el campo de Vallecas donde hasta el momento solo el Barcelona y el Real Madrid habían conseguido ganar así que después de ver además el fútbol desplazado por el Real de Zaragoza creo que hoy podemos estar bastante satisfactores con las imágenes que han rescatado de la Rueda de Manalos que han terminado del partido la Rueda de la Rueda de la Rueda de la Rueda siempre me invita me invita a hacer las derrotas lo cual no deja de ser lo normal en los últimos años pero hombre no le gusta también una victoria y hoy es un día para mí muy importante porque además ha sido el partido más bien trabajado que lo que le ha visto a la Rueda de 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 la Rueda y decía que las imágenes que ha rescatado de Manolo Jiménez yo creo que es el repaso perfecto sacanos un papel filmamos lo que ha dicho Manolo y nos vamos no ya está no se puede abundar un poquito más el partido realizado ayer yo creo que rozó la perfección tácticamente igualmente en el centro del campo en uno de los campos quiero hacer hincapié en esto porque no es una cuestión en Baladín es una cuestión en Manal en uno de los campos más peculiares ahí tenemos Villanova que ha jugado ahí más de una vez y más de dos el campo de Vallecas con 100 por 65 tiene casi 800 cuadrados menos que un campo de Nueva esa es una matemática entre los metros que le faltan de largo por los metros que le faltan de ancho hay una área hay una superficie que no existe en Vallecas y que existe en todos los demás campos por lo tanto este es un campo en el fútbol profesional español siempre dispara diferente y que ellos juegan allí difíciles de partidos a la temporada digamos que están acostumbrados los demás van a jugar uno a la temporada y lo extrañan el Real de la temporada de la temporada le ganó el Rayo Vallecano con sus sacerdotes el primer gol es una segunda jugada un balón perdido por el Rayo Vallecano que recoge su movilla ex jugador de ellos que se la pasaron todas la cantidad de balones que se llevó un movilla con la puntita porque sabía dónde ir a buscar el balón y se le dio su culi pero es que el segundo gol lo marca Rene Ferroza como que se puede hacer un saque de banda que el Rayo Vallecano tradicionalmente y este de Paco que no es todavía más los saques de banda en Vallecano son casi así como los corners o como las faltas laterales un tío que no la saque fuerte te la pone en un sitio donde te genera bueno el gol del Zaragoza es un gol que viene de saque de banda es decir no solo el Zaragoza supo compartir las armas más peculiares del Rayo que vaya llenando en su campo sino que lo mató como su propio de esa parte desde luego es que funcionó prácticamente todo por no decir todo si vamos estoy de acuerdo con lo que dice Paco con lo que dice Jiménez con lo que tú dices con lo que todo el mundo es un día feliz es un día que ves que el equipo después de cuatro años de angustia de asesinar el equipo juega yo subrayaría un par de cosas por fin me dio esa sensación de equipo hasta hace poco tiempo la sensación de un grupo de jugadores que se juntaban para jugar al fútbol hay un día que te hacía de poco a poco antes de que empaches cuando partió el celta pero es que empaches tendrá porque la temporada tiene dos equipos y luego la sensación de equipo fue fundamental la sensación se parece que cada cual sabe a qué juega y cómo juega y comparte su papel y lo desarrollan ¿no? y diría todavía más es decir ya a la vez una estructura a la vez una base de equipo puede meter cambios y no se nota demasiado o sea por ejemplo hay un juego pinter en los papás de lobes y no se nota lo que pinter se cumplió y cuando encuentras otro jugador tampoco se nota y eso es una gran ventaja porque claro con otros jugadores no aguantamos la temporada entera es muy poco ¿no? entonces tiene que haber también recambios yo pienso que bueno lo veremos posiblemente los juegues es un día para mí clave para ver si el recambio funciona no va a estar por sustituir yo creo que junto con Zapunarus son los otros jugadores que son insustituibles no no tiene recambio me imagino que hay que jugar a la planta si se recupera el tiempo ¿no? Paco parece ser que sí que esta mañana ha terminado pero pero eso no ha de ser muy complicada a mí me da miedo que sea que parezca que sí y que en el primer piso en la primera jugada forzada pida flexor del dedo gordo del pie que es una situación muy delicada forzarle a un jugador a jugar en esas circunstancias tiene su respeto no pues precisamente ahí es donde veo el problema ¿no? en que no podemos postigar que quizá bueno en fin cualquiera que entiende el fútbol se encuentra que quizá hay un trabajo inmenso ¿no? efecto fenomenal como se sacó como 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 la defensa como la desplazó ¿no? y por lo demás bueno es un equipo en el que se recupera puede ir creyendo pero es evidente que tiene arrabajas ¿eh? esto no va a ser un camino de rosa se termina de arrabajar una espina por el medio no me preocupo con lo que también ahora es pensar la rosa muchas veces de nuestros baches que le debemos que sí sí que se sale más reforzado por lo menos tiene ganas de solventar eso y de pues volver a crecer sí más allá de los tres puntos de ayer es la la importancia de de vencer un campo que como tú decías al principio de la introducción solamente Barcelona y Madrid habían conseguido la la victoria y posiblemente vaya a llegar hacia el campo donde menos se trata de llegar de área de nadie precisamente por las dimensiones donde cualquier saque de cualquier jugada de balón parado exige un nivel de concentración máxima y y ayer el regal de la que le ganó con sus propias armas y con algo más porque ganó la cantidad la 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 que tiene el regal de la superior a la del rayo baicano hombre por hombre individualmente superior no pero supo leer muy bien el partido y si no llega a entrar con esa intensidad con esa concentración con esa viveza de estar siempre bien concentrado bien colocado bien situado prácticamente de nada te sirve tener calidad y yo creo que posiblemente que la victoria de ayer vaya a ser un punto y aparte un punto de inflexión de cara al futuro porque va seguro que a este equipo hay que recordar que tenemos de pasar en Mallorca que tenemos de pasar en una teoría copera este rato también que cuando menos lo esperas te llevas una decisión pero yo creo que el equipo lleva una dinámica perfecta y apuntar también la aportación de ayer de hombres que no es fácil sobre todo pintar un partido para mí soberbo ya venía de hacerlo en el local tampoco era fácil yo creo que ahora se plantea un dilema no problema así sino dilema porque tiene un jugador que para mí en estos momentos es titular se ha ganado la confianza del entrenador un jugador de 23 años con un futuro también y que creo que estos momentos es un titular dentro de lo que es el continencial de la regalza de la bolsa y además en su posición porque le habíamos visto muchas veces un poco desubicado en la post que el mismo en la hora de la prensa de su presentación dijo que jugaba a pesar que durante los dos primeros años que ha estado en el club ha jugado en otra posición pero yo estoy hablando con Isidro los dos días que ha jugado en la elección central ha elevado muchísimo nivel con respecto a los compañeros que han jugado en esa posición y respecto al partido solo podemos decir felicidad porque creo que en todos los aspectos del partido fue mejor y te llevas una gran alegría que equipos que históricamente o tradicionalmente consigui verás que son por debajo de tu nivel pues vaya a su campo y durante todo el partido demuestra que es el mejor y prácticamente no es un partido sin sufrir ningún agogio hay un detalle importante también de la victoria de ayer y es que el Real de Zaragoza el fútbol muchas sueltes te exigen o sea al lado de la temporada hay momentos en hay unos topicazos tremendos que te dicen jugadores y los entrenadores de la sala de la sala que normalmente se desecha aquí un partido a partido es un partido crucial este es un partido de cuenta evidentemente todos son así vamos a salir a ganar todo más claro hay que tener 5-0 esas cosas se dicen instintivamente que el mundo del fútbol está lleno de lugares comunes sin embargo sí que es cierto todo y sin llegar a eso por eso estoy haciendo este preámbulo que la liga el fútbol es una como la española en este caso es muy muy peleada en los últimos tiempos hay 20 equipos y es muy larga hay momentos en los que equipos como el Real Froza este año está queriendo salir de una malísima racha de 5 años que quiere estar en una zona tranquila que quiere sobrevivir en los últimos 2-3 meses de competición sin nervios y sin misterias le está exigiendo responder con arreglo a su salida de ese bach con 8 rotas que son muchas con un inicio muy lleno de curvas el primer día fue en Granada el segundo día que le exigió el calendario van a fue aquí contra el Deportivo de la Coruña que también había cogido una que estaba abajo y los de atrás estaban agarreando y la tercera vez fue ayer y para mí es grandioso que es un equipo que están haciendo que es un equipo nuevo que es un equipo que están ensamblándose en las tres ocasiones en que la liga la competición en el fútbol le ha exigido ganar porque si no ganaba ese día no le valía ni el empate se metían problemas en la clasificación ha respondido en Granada hizo un partido y ganó el día del Deportivo empezó fatal horrible con un 0-2 lleno de accidentes y fue capaz de hacer una remontada épica e histórica y ayer en Vallecas cuajó el mejor partido de mucho tiempo entonces que un equipo nuevo como el Reyes de Zaragoza sea capaz de responder a esos estímulos y no sea como un boje y no sea ruge y tire para adelante para mí está dando señales ya tres en cuatro meses de competición que hacen ser optimistas esto hace mucho tiempo que un Zaragoza de este perfil no cumplía con estas expectativas pero con un valor añadido porque ayer lunes cuando el partido de Zaragoza sabe que todos los equipos de su liga no habría ganado en el lunes y que ganar ayer suponía darme un salto cualitativo y ahí y abrirme una diferencia y supo ganar y supo además ganar con una soledad con una soledad de una manera justa no yo yo voy a puntualizar que para mí entonces el partido importantísimo fue el de el de Mallorca no perder en Mallorca demostrar con 10 aguantar ese incluso estuvimos a punto de ganar los 3 puntos fue muy importante porque ese día sí que en Mallorca prácticamente hubiese jugado en puntos y hubiésemos sufrido esta presión que esta semana no teníamos y yo os veo muy felices y como no y me alegro te debería dar de sumar claro y me alegro por ello y yo no sé quizás sea más más prudente en ese sentido o sea yo quiero esperar vamos a ver yo quiero ver qué hace el salagoza con el levante ese equipo muy coajado que yo veo que tránsicamente se juega muy bien que se sabe muy bien lo que hace que es que es el salagoza cuando se enfrenta al Betis que es un equipo que yo he crecido bastante bien o cuando juega con la dictumada y incluso con la dictumada antes de acabar la primera vuelta de la liga en fin cuando pasen esos cuatro partidos cuando vayas a jugar contra el levante el partido de copa yo creo que tenemos más elementos de juicio o sea el partido salió bien salió bien por muchos motivos porque jugó bien porque el rayo no encontró la onda porque Zaragoza sabe competir y compite mejor porque tuvo bastante acción en los goles la verdad es que bueno nadie esperaba con el Zuculini y eso se ha hecho ese paso hasta se sorprendía eso dedicaba a su padre y y y luego aparte de Zuculini te mete el primer gol e interviene de forma fundamental para mí no es el segundo gol de hacer una pantalla fundamental sí pero quiero decir que hay una serie de factores que juegan a favor luego Vallecas sigue que es un campo pequeño un campo distinto que juegan a jugar a jugar a jugar a jugar a la estrategia que por cierto generalmente a jugar a la estrategia general a la estrategia que ganaba el rey Vallecano con poca fortuna porque no sirvió nada pero generalmente remataba remataba de cabeza pero pero ya no sé la hoy la presión que era antes Vallecas cuando estaba el campo lleno y cuando había un ambiente impresionante hoy fundamentalmente porque por la crisis porque la televisión ha desplazado todo y ha cambiado un poco por sus valores Vallecas es un campo a medio gas y todos y todos sí pero ha habido campos que siempre han sido campos a medio gas porque el público no sé era más entendido era más señor y ha habido campos a medio gas había campos que eran mucho más periodos es un campo de barrio exactamente es un campo curioso que yo digo que agresividad pero sí con mucha presión ayer ya no y es que además pasa una cosa el Zaragoza gana más puntos fuera de casa que en casa eso es algo nuevo tú recuerdas Paco que hace décadas fuera de casa era un milagro pero pues se querían armar de vez en cuando a una vez los Zarago guayos pero no era fácil no era fácil ahora sí eh ahora la liga se ha colado mucho y el rendimiento en casa porque abajo la presión entre los campos porque los Zaragoza son los caseros fundamentalmente porque la división los finos los desnudos los descubren continuamente el distinto vale el Zaragoza ha ganado merecida es importante hay que respetar tu prudencia fruto de toda la experiencia no no la no claro la liga es muy larga no para mí también analizando la perspectiva del pasado de un pasado mucho más largo del tenoroso reciente me parece que hace mucho tiempo que ya estás a las acturas después de cuatro meses y ya estando a punto de llegar al descubrimiento de la primera vuelta uno mira la clasificación y se suena el colista del deportivo le vemos ganas el segundo por la el español le vemos ganas el tercero por la el granada también hemos ganado el cuarto por la por la mayor de cada hemos impactado en una de las condiciones en las que se sabe que en definitiva estás viviendo que el Zaragoza está ganando a quien tiene que ganar o a quien ha ganado el Zaragoza es a quien acaba va quedando los sedes colgados es decir está siendo una pauta lógica cuántas y cuántas veces incluso en años en los que se han podido obtener buenas clasificaciones de las mejores de las mejores de la historia y por ser para Europa incluso no has mirado esos que le tendrían y le he dicho cómo pudimos perder en casa el colgista cómo pudo tener el antepenúltimo que estaba de desaloceo y empatarnos a uno en la rombared en aquel día si hubiéramos conseguido esos puntos eso lo hemos hecho siempre pues el Zalabaza ha sido especialista en ser equipo aspirina en hacer pifiar este año el Zalabaza está respondiendo o sea en ese sentido la única pifiar que en estos momentos podemos lamentar de una manera más tremenda es el 0-1 con el Zalta que está ahí abajo que es un equipo más efectivista que efectivo que juega bien que juega bonito que tiene ya que es una de las revaloraciones de Letters pero que luego le miras y está ahí con 16 puntos mirando el retrovisor porque lo van a agarrar es el único partido en el que el Rafa debió de ganar lo que es el cotejo de rival y sin más pero lo demás está respondiendo a un a ver hay que hacer también el paréntesis de la arranca que el higuero no sé qué pasa de repetir hasta que se perdieron y ya no no nada o ver los lindos en el tafe hay que contar con la 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 Pues eso lo dirían todos los entrenadores. Pues a cada liga, que eran entrenadores, le faltan 10, 10 puntos o 12 que deberían haber ganado. Eso lo dicen todos los motivos. Y además, aparte de lo que comunitas, el español ya ha cambiado de entrenador. El entrenador del Deportivo Granada y Mayor Están ¿Están en caer? Están en el... Les han mandado las artes de cichilla. ¿Qué pasa por la cichilla? Con la problemática que eso lleva. A nosotros ha pasado por esa historia en años 60. Sí que es cierto que hay que tener esa prudencia que el Zaragoza y yo soy de los que opina que cada partido que uno juega es un examen, es una revalida de consolidación del proyecto. Pero un equipo un equipo con jugadores que no habían jugado en primera división eliminatoria de copa que para mí es un factor importante donde en los últimos años siempre en la primera eliminatoria ya hemos sido eliminados. Yo creo que eso refuerza muchísimo todo lo que es sin duda es la moral de los grupos pero si os parece hacemos un pequeño paréntesis para la publicidad y volvemos no sé nada. Estamos aquí y siento que efectivamente que apunten por seriedad que ese mediante que el Zaragoza va a más y yo creo que va a tener más que el Tísimo va a ser alto y hay otra cosa que no me gusta que es un proyecto por fin a medio plazo es un proyecto como siempre puntual y diría todavía una cosa más a mí me ha sorprendido porque los plazos que yo calculaba de construcción del equipo se han acelerado se han apresurado o sea a mí me ha empezado a jugar como equipo a mí ayer en Vallecas mucho antes de lo que superaba por lo tanto el trabajo de Manolo Jiménez está ahí y luego tiene jugadores de calidad es decir si este equipo como lo hizo en Vallecas es capaz de mantener la oportunidad cero como lo ha dicho ayer es más que va a meter goles porque tiene jugadores de calidad delante como Postigas como compañeros el propio Víctor Rodríguez apoyo que ahí creció y apoyo que me gustó más que otros partidos entonces le doy un poco hacia adelante y el truco que va a ser que va a ser que va a ser para hacer goles que va a ser de que la defensa la aguante la defensa no es realmente como tú sabes los jageros y el portero también el trabajo de movilla el trabajo de apoyo lo que hagan los todos en el entorno de la gente que juega adelante se empieza siempre defendiendo la delantera si adelante hace una buena presión atrás el equipo resiste y ahí me gustó una cosa que es que el equipo jugó en poco espacio la de la gente es muy cercana y prácticamente ocupaba muy bien en el entorno y el que primero empezó a defender fue Postiga porque Postiga no metió ayer el gol pero hace un partidazo o sea si todo ha sido central y se tiró Galvez y Ziamat los dos centrales del rayo a los 15 minutos del partido estaban desquiciados cuando despejaban los anticipaban el después de la les comía la naranja a los toros discutía con los toros le daban el codo a cito y la siguiente tú sabes lo que es eso es un delantero que en el minuto 10 de la segunda parte traía a los dos locos o sea cada balón que iba para allá y ya veías que iba a pasar algo y en el momento que salía el balón donde trabajaba y si estaba jugando a 50 metros del lugar ellos tres seguían a la pareja eso vale mucho dinero en un equipo porque además el de post y ahora es capaz de abrir huecos de arrastrar espacios que luego ocupar el propio de apoyo con la pantalla de circul en el propio posterior es el que viene a recibir y con un amago tiene al suyo detrás y hace que lo vaya a hacer la cobertura con lo cual deja un enorme que era un autopista que tiene apoyo para disparar desde donde disparó o si hubiera querido haberse querido muchísimo más y el que la hace es una mano voluntaria yo desde la tribuna prensa vallelicasa que ha dejando no lo conoce bien me llevan digamos en la otra portería estaba más escolar hacia el gol donde no hay graderío y tuve la duda porque no pude discernir mi posición si era dentro o fuera de la área posteriormente lo visteis por televisión me me certificaron que está dentro de la área zona no pero además fue el primer momento porque estamos Alejandro y yo en el carrusel y desde el momento que se ve como intercepta se ve que 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 lo frenaba con la mano pero es que un día no está a 5 metros le piden la jugada y hace el amago de arrancar para evitar el penalti pero no protesta protesta una que se ha tirado o que se cae entonces la marcha atrás la pregunta es porque vamos por 0-2 yo estoy convencido que con 0-0 el otro lo hubiera la historia y la visita pues yo obviamente pero un algo de polémica yo creo que ayer el barrenero como era a los dos medios de zaragoza le benefició que el campo fuese tan pequeño la llegada que tuvo a poño y el despliegue de movilidad favoreció precisamente que fuese un campo de estas dimensiones son gente con experiencia con muy duro el manejo de balón y que en ese espacio reducido estaban más cómodos que porque perdón el tema el día del celta por ejemplo se le hacha yo principalmente ya lo dije le hachaqué al entrenador la pérdida del punto con el celta porque los centros en este caso me movía a poño en minuto 15 estaban totalmente desfondados y yo creo que en un campo tan pequeño ayer estuvieron muy cómodos porque no tenían tantos kilómetros que recorren no no hacer la que hizo totalmente un año que es hay que achicar la romana de la romana 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 Yo creo que ayer te digo, es que ayer es que realmente cuando has cortado los armados Sí, sí, bacán Lo que sí que ha hecho esa cosa es que esos jugadores que uno por edad y otro porque el mismo dice que físicamente no está en su plenitud Yo creo que la mayoría de los partidos no tienen 90 minutos Ayer los tuvieron porque el campo tuvieron que recorrer menos que kilómetros y por ejemplo el día de Celta yo achaco la derrota que ninguno de los dos medios centros, cualquiera de los dos además podrían haber sido cambiados y creo que el empate lo hubiésemos mantenido pero no sabes por qué Alberto te lo ha dicho Manolo Jiménez en la rueda de prensa porque la transición de defensa que fue muy rápida la circulación de balón en dos toques aprovechaba la subida sobre todo de Tito por parte de derecha el dragón de la suerte y el dragón robaba y rápidamente en dos toques se personaba en el campo del con lo cual tienes que correr menos claro yo concluyo la crónica del áudio del dragón que escribió en Vallecas concluyo cerca de las doce de la noche diciendo recuerdo casi que este es un partido que debe servir como como guillón de cabecera para para el futuro porque los equipos están en el buen camino cuando escribo eso estoy pensando directamente a lo que acaba de apuntar que yo creo como muy bueno que vi teo a loberto que me habla esa manera de jugar en un espacio reducido que beneficia a determinados jugadores por sus condiciones físicas y por su morfología futbolística pero eso aplicado a un terreno de juego grande puede tener sus beneficios también porque lo que dice Isidro Villanova aludiendo a lo que comentaba Jiménez en la sala de prensa ayer se jugó así porque el equipo era más pequeño pero también porque el equipo jugó más recogido eso llevó por ejemplo a que el jugador dentro del nivel notable sobre el aliente que dio todo el equipo a un jugador que sufrió la falta de espacios porque no tiene tanta experiencia porque él necesita más aire él necesita más movimiento él necesita más balones al que fue Víctor Rodríguez imagínate ese mismo partido jugado de esa manera de cara a Víctor Rodríguez incluso a Montañez con dos metros más de ancho y con una mayor longitud de manera que los centrales tengan más dificultades porque el sistema es más lejos eso también hay que aprovecharlo porque eso tiene que ser un libro de cabecera lo que hay porque en un campo grande lo que ayer se hizo también se puede aprovechar el beneficio de los de arriba sufrirán los dos medios los centros si tienen esa dificultad si el de acción es típico que tú has sugerido es cierto puede ser puede ser que estos dos que estos dos tengan dificultades de aguante pero aún así para cuando se sucede hay que hacer los cambios los partidos tienen que estar resueltos porque tendrán esa montaña que se ha visto a él de ver postiga que no tendrá a los dos tíos comiéndole la oreja a todo el partido porque tendrán más capacidad de movimiento es que parece que tiene un periodo si no está es que los campos se pueden acortar de formas distintas una como esto que dice Clemente una raya y acortamos otra forma de acortar el campo fue eso era la defensa la defensa la defensa estaba jugando durante años con una defensa muy atrasada fundamentalmente por sus defensas no tenían rapidez entonces tenían mucho miedo a ese para arriba para la defensa rápida para la defensa rápida rápida pinta lenta al paro rápido entonces la defensa si la defensa se busca el equipo hacia arriba no solamente en Vallecas porque el campo es cortito en más campos el campo se va a hacer más pequeño entonces es cierto que si el desfazamiento se movilla es más corto va a sentir mejor o va a llegar mejor al final y luego yo apoyo no sé realmente si ese apoyo el campo pequeño le favorece no 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 mucho que el campo pequeño borrante de falda es capo y es simplemente que es cuestión de que está descansando pasas una semana entera descansando y ya veremos cómo está el partido desde jueves que habrán quedado tres días y pues eso es fundamentalmente la cuestión de pura preparación física que cuando pasas el tiempo tiene que ir mejorando porque está en la necesidad de mejorarla hay otro factor que creo que sí que le ayudó que le conoce muy bien en las balletas él ha jugado ahí mucho tiempo pero y sabe cómo adaptas a ese campo pero insisto en que yo pienso que lo que fue fundamental más que el campo pequeño fue que Zaragoza hace todas las líneas dejó un poco con los espacios empieza por señalar la delantera y entonces es como va a jugar con como un equipo es más cómodo aparte del campo lo que es fundamental para el rival las características del rival y el Rayo es un equipo que es más partido para Zuccurini por las características del rayo de presión de intensidad que recordar que el rayo lleva 54 tarjetas amarillas estamos hablando de un equipo que da la imagen al gobierno nacional de un equipo con buen trato del balón un equipo ofensivo pero para llevar 54 tarjetas también cuando el balón está dividido como cuando empezó es que rascan y van a por todas por eso hay partidos y partidos es un partido que se siente más cómodo que víctor porque sus características son apoyos un cuadro de guerrero que le va a le va a la marcha es el que más falta hasta el que ha sido ayer pues se pega con cualquiera por ejemplo no tanto como montañas entonces son partidos que en función del rival que tienes enfrente pues hay jugadores que se sienten más cómodos o no y por eso que destacan ese tipo de jugadores de garra de de presión de lucha de intensidad que se pusieron en el terreno por completar lo de el momento de antes al re todo un equipo que sabe jugar en espacios grandes y eso le ha pasado al barca y al Madrid en batallitas muchos años está teniendo uno ganó 0-2 y otro ganó 0-5 digamos con cierta holgura pero de de gol de el de cristian que ha ganado de churro otros años espacios y a jugar en paredes con holcura en el momento que lo metes en una caja de estrellas como el Vallecas sufrir pero sufrir en grado extremo porque claro le faltan centímetros le sobra a la gente las paredes están acostumbradas a hacerlas con unas distancias que allí se acortan no es lo mismo estar a esta distancia que tengáis sitio aquí al lado y Vallecas que se me supone que aquí se me sienta delante entonces un equipo un equipo que juega en grandes espacios tiene dificultades para jugar en pequeños espacios pero un equipo que sabe jugar en pequeños espacios sí que puede jugar igual o similar en grandes espacios incluso se saca cargarle provecho que es lo que te tiene que hacer el carril de la fazenda con la distancia con la distancia de la ticla de ayer se saca car esa selección y se saca cargarle a aplicar a un campo que tenga siete metros más de largo como es la norma de dar respeto de Vallecas y que tenga cuatro o cinco metros más de ancho como es la norma de dar respeto de Vallecas juega a su favor yo creo o sea saber jugar en un campo como Vallecas como hizo ayer el reclamo de los demostros tiene que ser una aleación eso en campo tiene que ser en positivo mucho mejor y además tenemos la prueba por ejemplo lo que tú estás comentando el día del deportivo cuando el deportivo se saca con un jugador menos el reclamo se encuentra más espacios y los aprovecha a la perfección independientemente que los jugadores lleguen casi todos en una jugada de a balón para dar pero las incluso con el apoyo de esa por una que no fueron constantes porque el equipo se sintió muy incómodo en esos espacios que tú estabas mencionando esa es la evolución que dice la dejando que tenemos que seguir ahora después de pequeño espacio a ver si lo hacemos en un espacio espacios ¿tú también estás en este periódico? no yo estoy ya lo he dicho muy feliz porque yo al contar que está dejando creo que tenemos este año un futuro tranquilizador y parece que vamos no tenemos 19 puntos en el punto de la constitución desde el último año que fuimos a la yo no he dicho que el futuro sea tranquilizador solo he dicho que quiero esperar que que pasas en partidos próximos no pero yo sí que estoy de acuerdo con con Paco yo creo que el equipo ha respondido en los problemas tres veces en los días ha respondido 19 puntos ha respondido y creo que es muy difícil creo que sinceramente que está como dice la clasificación está más cerca de intentar ir hacia arriba que los de abajo yo como ayer creo que el equipo es mejor que los que los que tenemos por la clasificación y el año pasado por ejemplo yo creo que hay 14 equipos igual bien eso también estamos hablando son muy similares pero demuestran por unidad por intensidad por ganas o por lo que sea que somos mejores que otros equipos por eso es la misma razón compartimos desde hace muchos meses al año nos alejamos y yo en la relación general cuando nos ponemos a charlar que es muchos días al año del fútbol que hay 13 14 equipos muy similares para mirar Alejandro este año vuelvo a lo de antes a ese matiz que ya se ha sacado a la palestra hoy es fundamental lo que está consiguiendo hacer el regalo de este año que es dentro de esa igualdad de 13 14 equipos que los que están abajo los están abajo todos estás haciendo lo que debes no puedes nunca detener el resquemor de que fuiste al campo de alcoholista y te ganó de que vino el alcoholista a la normalidad y te ganó de que has hecho pifias que hemos hecho muchas de salas a lo largo de los años incluso en años buenos si es esto este año de momento está haciendo lo que tiene que hacer y está respondiendo a lo que el fútbol le pide cuando tiene que hacerlo eliminando la parte primera de la liga donde el equipo estaba por hacer que eso tiene mucho hacer otro programa y esto que estábamos hablando en diciembre con 14 jugadores nuevos con gente que vino para la estrella y que no está funcionando porque cuando cuando traes 14 traes esa gran el muchas cosas y hay cosas que tenían que ser importantes que no están siendo y hay otros que no contrabas que están siendo los chicos no no es es mucha mercancía es mucho jugador es mucho un pie cerio tremendo que que a modelar eso y en cuatro meses ser capaz de dar el rendimiento que está dando para mí es maravilloso el trabajo de que hay que lo para y los futbolistas que no responde a abrazar el partido es una metáfora que también quise destacar porque no es que ganen y se vayan a ver esto significa es que estos chicos están sintiendo lo que están haciendo lo que están viviendo el repostitivo a dedicarle el con la felicitación del tanto al míster y dijo al final es que es un líder eso lo piensan todos eso es fundamental eso es fundamental que el rean al goza está en estas circunstancias con las dos la penitencia de los dos primeros meses es donde se perdieron puntos absurdos a puntos que ahora no se perderían y con la única pifilla del día de celtas esto sí que tienen que tener los ellos ahí en el cerebro durante el tiempo y tendrán que sacarse las pifinas en algún otro sitio ganar donde nadie dispere tiene muchísimo comentario aquí nunca nunca se ha dudado de la gestión de quien va a hacer un manoló en cuanto a los vestuarios ayer hay un mensaje muy importante hacia dos jugadores en los cambios que se ha llevado a y hacia vil ches el con ches es otro perdona un inciso vil ches es otro como romarín vil ches lo trae manolo jiménez es un titular antiguo que tiene para ser titular bien y en el caso de roma maris lo que ha sido demasiado para hacer que le ha dado todas las oportunidades del mundo todos los minutos del mundo y no le ha respondido y llega un momento en que el tratador tiene que decir oye yo ya no puedo darte más tú no me has respondido a la con que yo tengo que jugar me la con y hay gente mejor que tú exacto pero ayer vuelvo lanzando un mensaje a si trabajáis os engancharéis os engancharéis y quiero que os engancharéis porque os voy a necesitar porque la plantilla es muy muy corta porque estamos en dos competiciones porque estamos jugando tres partidos por semana porque veo jugadores que se han incorporado tarde porque habrá bajas las lesiones y esos dos cambios como en su día lo hizo con Javier Alamu es decir que no os tengo olvidados pero me tenéis que quedar lo que yo os pido si no os vais a quedar fuera por esto esa parte de inteligencia que has utilizado ayer tiene mucho más sentido porque han sabido gestionar muy bien los jugadores les están diciendo eso quiero que seáis importantes y que sois necesarios en este equipo pues esperemos que la ley de inteligencia de Manolo Jiménez y también el compromiso de estos jugadores continúe a lo largo de esta semana que tenemos dos compromisos importantes los dos contra el levante por 101 el jueves en Copa y el otro el domingo jornada de mañana que generalmente se nos está bien también ante el levante y en la Roma Marela muchas gracias por acompañarme y esperamos volver con mi victoria ya Gracias por ver el video.